Muy buenas a todos amigos del Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online En esta ocasión os vengo a traer un vídeo de top de los mejores negocios pasivos Estos negocios en los que no tienes que hacer absolutamente nada Y te llenas los bolsillos de billetes, que es lo que queréis, ¿no? Billetes Pues estos negocios te van a interesar, así que te recomiendo que te quedes hasta el final Y no te pierdas ni un solo detalle de este vídeo Porque seguramente si eres nuevo y estás pensando en qué negocio comprar Pues este vídeo seguramente te va a ayudar, pero vamos, muchísimo Así que, sin más dilatación, vamos a comenzar El primer negocio pasivo del que vamos a hablar es el Bunker Es el Bunker que conocéis toda la vida, ¿no? El Bunker lo podemos obtener en el Maze Bank ¿Vale? Y tenéis que obtener el Bunker más cercano a la ciudad Ya sea por su venta, ¿no? Cuando vayas a vender lo del Bunker, pues cuanto más cerca de la ciudad, estés mejor Es verdad que son bastante caros y bueno, aquí hay dos Uno que está al lado izquierdo en la autopista Y hay otro que está, pues, por la granja Creo que se llama el de la granja o algo así Bien, estos dos Bunkers, pues son los que más recomiendo Cada uno puede elegir el que dé la gana Una cosa importante, si tú lo tienes en Paleto B y te lo quieres cambiar Tienes que tener algo en cuenta Y es que los suministros, la producción y las mejoras que tengas compradas Las perderás todas Perderás las mejoras, perderás los suministros y perderás la producción Por lo tanto, la producción la tendrías que vender Para que así, pues si en ese caso que quieras vender Quieras cambiar el Bunker Pues no pierdas esa producción generada El Bunker llenado entero Tarda como unas 12 horas aproximadamente Y te dará un máximo de 1.050.000 con las mejoras de personal Y las mejoras de equipo Si no tienes esas dos mejoras Pues no vas a llegar a esa cifra También tenéis que tener en cuenta De que, bueno, si queréis venderlos Vender el Bunker vosotros solos Y queréis que os salga un vehículo Pues la cifra que tenéis que tener Es de 175.000 Tiene que ser inferior a 175.000 dólares Vendiéndolos en Blanc Country Y si llegas a esa cifra Pues te saldrá un único vehículo Superior a esa cifra Empezarán a salirte Pues a partir de dos vehículos Y poco más se puede decir de este Bunker Que es el primer negocio que debíais tener Y que aprovechéis cuando esté en los descuentos De la semana de bonificaciones Para eso te recomiendo Mi vídeo de semana de bonificaciones Cada uno de los jueves El siguiente negocio que vamos a hablar Es el del Club de Moteros Vale, el Club de Moteros Negocio del Club de Moteros Pues es uno de los negocios Que tienes que tener sí o sí Es un negocio pasivo Es un negocio pasivo Porque como ya digo Tú solo compras los suministros Y el negocio empieza a funcionar tú solo Funcionar solo Empieza a funcionar solo Sin que tú tengas que hacer absolutamente nada Simplemente tienes que vender Y bien ¿Qué te recomiendo con este negocio? Pues poco más Tienes que comprar una serie de Club de Moteros Que la puedes encontrar en el Maze Bank Y da igual donde la compres Porque la vas a utilizar una vez Para comprar los negocios El negocio que más dinero da Es la cafeína Que da 420.000 dólares Sí, ojo Ojo Si tienes las mejoras de equipo Y de personal compradas Si no, pues no te va a generar 420.000 Y cuando está al doble Pues te da 840.000 dólares Y el Bunker al doble Te da 2.100.000 Que está bastante bien La cafeína te va a tardar Pues entre 5 horas aproximadas Horas de la vida real Y por ejemplo Pues hay otro negocio más Que da un poco más También da bastante dinero Que es el Metal La Metal Ya sabéis cuál es Que da un máximo de 357.000 dólares Y tarda como 6 horas Y tarda como 6 horas En llenarse Toda esta información Y todo lo que tenéis que saber Sobre este negocio Sobre el Club de Moteros Os la dejo En este link De aquí En esta flechita Para que Pues vosotros hagáis click Y miráis el vídeo Donde yo explico Todo Lo que tienes que saber Del Club de Moteros Bien exprimidito Y además Como siempre Aprovechar los descuentos Ahí os dejo el link El siguiente Siguiente negocio Pasivo Este sí que es pasivo Pasivo Es muy bueno Y es el Club Nocturno Sí Este Club Nocturno Como en el resto de negocios Necesitáis comprarlo En el Maze Bank Yo recomiendo Que lo centréis Por el centro de la ciudad Aproximadamente También podéis estar Un poquito afuera A las afueras Pero tampoco muy lejos Que si no Las ventas son un poquito Largas Este negocio Sería un grave error Que lo compraras el primero ¿Por qué? Porque este negocio Depende de los otros negocios Que acabo de nombrar De los 5 del Club de Moteros Del Bunker De Segurosel De las mercancías Y del Hangar Hay que tener en cuenta eso Entonces Este negocio Lo tienes que comprar Sí o sí Si tienes otros negocios Y este sí que es Pasivo Pasivo Aquí no tienes que Comprar suministros Ni hacer nada Simplemente Tienes que tener Uno de esos negocios Que he nombrado Abierto Es decir Pagando alquiler Por ejemplo En el Bunker Pues tenerlo abierto En la cafeína Pues tenerlo abierto El Metal El Musgo Todos esos negocios Los tienes que tener abiertos Y una vez que tengas Abiertos en el Club Nocturno Pues simplemente Tendrás que asignarles Un técnico De almacén Que se encargará De producir Sin que tú Hagas absolutamente nada Se puede ganar Mucha pasta Más de un millón Y toda esta información Y toda esta información Todo detalladito Te lo dejo Aquí en una flechita Con un link A un vídeo Donde yo te lo Explico de maravilla Y así Pues oye Si te interesa Ya sabes Pero este negocio Ya sabes Tienes que Comprarlo El último El último O teniéndolo el resto Porque si no Pues Y como siempre Como siempre Utilizando Los descuentos De los juegos El siguiente negocio Pasivo Del que vamos a hablar Es el Salón de recreativos O el negocio De las maquinitas Como algunos lo llaman Este negocio No es un negocio Como tal Ya que No genera Tanto dinero Como los otros Pero Pero Si que es Un negocio Que necesitas Para poder Hacer el golpe Al casino Y eso si Que da bastante dinero Pero Eso es otra cosa Aquí estamos hablando De lo que viene siendo Para que sirve El salón recreativo Si el salón recreativo Sirve para hacer El golpe A Cayo Perico A Cayo Perico No Al golpe Al casino Y para obtener 50 mil Dólares Cada 48 minutos Si como lo estáis Escuchando Simplemente Lo único que tenéis Que hacer Para poder obtener Esos 50 mil Dólares Cada 48 minutos Que estés jugando Al juego Vale Es Entrar Aquí A este Ordenador Comprar Una de las Maquinitas Solo una Con una es suficiente No lo necesitáis Más Con una Yo compré Esta Y esta Y si has llegado A esta parte Del vídeo Te doy la enhorabuena Porque te voy a saludar En el próximo vídeo Si dejas en los comentarios Comentarios Caja de comentarios Satanás Por aquí No vuelvas más Y en el próximo vídeo Te saludaré Te pondré Tu comentario En el vídeo Para que veas Que yo te saludo amigo Y quiero Pues agradecerte Tu apoyo Y esta de aquí También la compré Pero bueno Solo tenéis que comprar una Una vez que la hayáis comprado Es que esto ya lo he explicado Un montón de veces Una vez Que ya la hayáis comprado Simplemente podéis Desde ordenador Podéis gestionar El salón recreativo O podéis hacerlo Desde el panel Táctil Y os vais a Maquinitas recreativas Y aquí Lo único que tenéis que hacer Es llenar Todo Todo El negocio De maquinitas Llenito de maquinitas Todo Con la misma maquinita No pasa nada Con una sola es suficiente No necesitáis más Y ya está Y con eso Vuestra caja fuerte Esa que veis ahí Se os va a llenar Cada 48 minutos De 50.000 dólares 50.000 dólares Tan sencillo Como abrir la caja Y cogerlo A mi me han dado 45.000 Porque me faltaban 5.000 más Pero dan 50.000 50.000 dólares Muy sencillo Muy fácil Muy rápido Tiene nada No tiene nada Y podéis ver Aquí Si accedemos al ordenador Las ganancias Que me ha dado Este negocio 1.600.000 Y sin hacer Absolutamente Nada Y con esto Y un bizcocho Amigos Hasta mañana A las 8 Nos vamos a despedir Un saludo A Caladrius A Jano A Anthony A Juanito A Munir A Agner A León A Kiara A Ismael Y bueno Pues a todo el mundo Que llegue hasta aquí Amigos Ya sabéis Que si quieres Que te salude Pues deja lo que te he dicho Que tienes que dejar En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Ya sabéis Como siempre Para vosotros Jugadores Chao Chao Adiós